¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, esquivar, atacar, esquivar, atacar Eso es el quiterio Y cuando uno la mata lo que hace es botar Un huevo Que se siembra y con ese huevo es que nace una nueva madriguera Un gorro de araña Que permite que las arañas me sigan Pero baja la cordura Es como si las arañas creyeran que yo fuera la araña reina Entonces digo, voy a determe la tela de araña Voy a coger esto Corre, 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 corre No, no, no lo veo La tela de araña lo que hace es eso Va haciendo la pista y sale a ver En el lugar donde la piso a ver que fue lo que paso Si ya no ve nada Aunque uno no sabe donde están los ojos O sea, no puedo saber hacia donde está mirando realmente No la piso La piso Corre De todas formas Esas que acabaron de gritar Es posiblemente porque llegó el atardecer Entonces cuando salen En vez de salir a donde yo pisé Se quedan ahí Y gritan ahí En el inicio de la madriguera Se vio más ser difícil Hay que tener cuidado en esto Porque Hay muchas nidos de araña Y el problema es que Por la noche necesito dormir Si no encuentro un lugar donde hacer una fogata Donde no hayan tantas arañas Pues Voy a tener que pelear contra ellas Entonces es un poco complicado Porque hay demasiadas arañas Por suerte no son tan agresivas Pero si creo que lo siguen a uno por un buen tiempo Pues hasta que salga este viejo De arañas Bueno acá ya por suerte pase a otro bioma Donde puedo dormir Donde Y no habrán muchas arañas No 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 Ahora me voy a seguir Quiero correr Ah Me pego Corre En las telarañas Uno camina más lento Entonces hay que tener eso en cuenta Corre Corre Ese es el pegote de Gloomy Voy a dejar esa piedra allí Porque no la voy a poder correr Camina muy lento Y me están siguiendo muchas arañas Voy a correr solo los que pueda Igual aquí no hay topos Entonces después podré volver a venir Y recolectar Solo Las piedras Que están dentro de las madrigueras O sea ya no voy a tener que explorar el resto del bioma Ahora como soy un poco herido Porque me alcanzo a pegar una araña Voy a comprarme las zanahorias Ya que es lo que tiene Menor Durabilidad Y además Son menos comunes de coger Entonces va a ser más difícil encontrar zanahorias Para subir la Durabilidad Y cocino una semilla para Deshacerme un hueco de inventario Solo por hoy Y la que pues me llene Porque completa el lote Perna No 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 ¡Gracias! Esto es un bioma de bosque O sea, es el pasto verde claro, pero además es un bosque Por el hecho de que hay demasiados árboles En esos bosques es muy fácil encontrar a un tribu Porque hay demasiados árboles Entonces es más probable talar árboles cerca de uno Este sonido Como hay acordeón Es afinado Uy, es porque hay bichos de relojería Pero no creí que estuviera ese precisamente Ese es el más peligroso de todos los bichos De relojería La comé Hasta que me sabe un poco de espacio Otra huella sospechosa Lo que toca hacer es Bordear al bicho de relojería A ese en específico A ese que es de torre Este es de caballo Porque son El de torre Es peligroso El capítulo 3 o 4 Ellos cuando los matan Dan engranajes También hay otros monstruos De relojería que se llaman Monstruos de relojería dañados O rotos Que ellos Nacen en las ruinas Y a veces Si uno martilla A un A uno de estos Bichos de relojería Rotos Que cae un rayo Que hace que todos los monstruos De relojería Como que reviva Osea es como si salieran Un monstruo de relojería De cada tipo Hay tres tipos Este que es la torre Así lo traduce la wiki Que lo que hace es Disparar de a distancia Dispara un rayo Que es bastante difícil de esquivar Digamos Si yo estoy acá Y el está acá Y el me tira un rayo Lo que tengo que hacer No es esperar Ver el rayo Venir Sino Tratar de ir Alrededor de él Como si estuviera Haciendo un círculo Osea como si estuviera Haciendo esto Pero obviamente Un círculo Más amplio Que yo siempre Lo estoy mirando Por el borde Del mapa Esa es la forma Esquivar el rayo Osea ir de forma Más técnica Sería decir Ir de forma Transversal Al Hacia donde El me está Una línea Transversal A la línea Que está entre Él Y yo Es decir Una T Pega 50 Vida Y es peligroso Precisamente Por el hecho Que yo no tengo armadura Entonces acercarme A él demasiado Significa Que perdería Bastante vida A ver Lo quería comer Están protegiendo La cosa de madera Ellos siempre están Protegiendo cosas Esto es una Piedra de mármol Este es el caballo No es tan peligroso Me le puedo acercar Y es lo que voy a hacer Uy Como está durmiendo Pues No es tan peligroso Pero él siempre grita Antes de venir a perseguir Y después Si Viene Al menos que ya Está despierto O que vio Pase demasiado Si está cerca De él Estaba el otro bicho Que parecía Como un cangrejo Que lo que hace Es embestir Entonces va Embiste Y rompe Absolutamente Todo lo que hay En el paso Si hay piedras Creo que puede romper Las digo Piedras No las rocas Puede romper Puede romper A los mismos bichos De Relojería Puede romper Los árboles Si pudiera acercarlo Aquí podría usarlo Para talar Y lo que ellos Están protegiendo Es esta cosa De acá Que esta cosa De acá Es la cosa De madera La que Se activa Con los cuatro Que tocosa Este es un árbol De mármol Con la pica Uno lo pica Y sale mármol Igual Estas estatuas De aquí Esta estatua De aquí Se saca mármol Y este de aquí Que está O sea Con ese color Es el bioma De ajedrez A veces es difícil De distinguirlo Precisamente Por ese color Que tiene Aquí es fácil Pero digamos Este color Es idéntico Prácticamente Al color De aquí De algunos De algunas manchas De acá Del bioma De caucifolum Entonces a veces Eso no lo confunde Por esa razón Yo siempre Pongo una trampa Si no veo El sitio De relojería Y hay algo Que me interese En este caso Hay algo Que me interesa Y es la cosa De madera Podría poner Una trampa Pero yo ya Creo que puedo Recordar Que hay En el bioma De ajedrez Donde está La cosa De madera Pues hay Bichos De relojería Es lo más Obvio Generalmente Yo marco Los biomas De ajedrez Que tienen Bichos De relojería Porque no Todos los biomas De ajedrez Tienen Bichos De relojería Y los necesito Matar Para sacar Engranajes Entonces así No pierdo Tiempo Yendo A biomas De ajedrez Donde no hayan Bichos De relojería Donde no hayan 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 Donde no hayan